Saludos gente, saludos, ¿Cómo están? Acerca de lo que pasó hoy en el partido de México femenil contra el equipo de Tailandia, su último partido amistoso en esta fecha FIFA, y bueno, para el fin de semana regresa la bendita y gloriosísima Liga MX Femenil, pero antes tenemos que hacer una parada técnica para platicar de lo que fue el partido de México contra Tailandia, en donde pues la selección mexicana, como lo viste en el título, como lo viste en la miniatura, ganó 4 a 0, ganó 4 a 0, y con un debut soñado por parte de Ali Soto, la número 10 de la selección jugadora del Pachuca, y que desde mi punto de vista debe de portar la camisa número 10, la playera número 10, el jersey número 10, Ali Soto, de a poco, se va pues poniendo el ritmo, y tuvo un debut en sueño, porque marcó dos goles de manera importante, vamos a compartirte por aquí la pantalla, para que podamos revisar la información directamente desde la cuenta oficial de Twitter. Ahí lo estamos revisando, vean ahí el marcador, cuatro goles a cero, cuatro goles a cero, en donde, a ver, a ver muchachos, vamos a ir de principio a fin, justamente, y bueno, vamos a ir repasando un poco de las actividades, ¿no? Un poco de lo que pasó en este encuentro, a ver. Bueno, pues, en primera instancia, esto es lo que presentó el equipo de Pedro López, ¿no? Con Celeste Espino, con Karina Rodríguez, con Rebeca Bernal, Anika Rodríguez, ¿no? Por aquí, Burki, que también ella marcó un gol, Kimberly Rodríguez, Alexia Delegado, Nicole Pérez, ¿no? Jacqueline Lamaguito Valle, Niki Hernández, Nicole Hernández, perdón, aquí también está Yasmín Cázares, justamente, y Cristina Burkenroth, ¿no? Burki, Burki. Esta es la alineación que presentó Pedro López, y bueno, aquí estamos viendo la forma de cómo calientan y tal, la ceremonia, y bueno, aquí ya empezó como tal el encuentro, ¿no? Ahí empezaba, esta es la foto oficial, digamos, del equipo, ahí está la plantilla, y las once elegidas para iniciar el encuentro, Celeste Espino tuvo oportunidad, la arquera de Chivas, y pues ahí está, ¿no? Ahí está el primer gol de Burki, justamente, estamos viendo las imágenes del festejo con sus compañeras, se demuestra unidad, y bueno, así se fueron al descanso, medio tiempo, ¿no? Con el uno a cero, después, empezarían a caer los cambios, se fue Rebeca Bernal, entró a Lizoto, a Lizoto, una cosa verdaderamente interesante, y bueno, aquí justamente fue el debut, ¿no? Fue el debut, así que, pendientes a esta situación, también debutó Fátima Servín, ¿no? Debutó Ana Mendoza, o sea, hubieron tres debuts de manera general, y bueno, aquí, aquí ya estamos viendo el tema de los goles, ¿no? Gol de Burki, doblete de Lizoto, y gol de Mari Carmen Reyes, fue lo que le bastó al equipo mexicano para llevarse la victoria tres goles a cero. Ahora bien, a ver, voy a platicar un poco, ya en el sentido, ¿no? De que, de, pues, lo que pasó en el encuentro como tal, un equipo de Tailandia que sintió los estragos, que les cobró factura a la altura, allá en el estadio Nemesio 10, en Tuluca, una ciudad fría, a decir verdad, ellas están acostumbradas a jugar en el frío, pero a una de sus jugadoras le pesó el tema de la altura, el tema de la altitud, tuvo que salir de cambio, tuvo que dejar la cancha, e incluso le tuvieron que poner un poco de oxígeno con un tanque para que se pudiera recuperar, es una verdadera lástima, pero pues esto, al final, sí terminó por influir un poco en el tema del clima, ¿no? Ahora, ya en el tema del partido como tal, yo vi a una selección mexicana que, a ver, si bien es cierto que en la segunda mitad se recuperó, pero sentí un poquito floja la actuación, o sea, creo que si esto terminó 4 a 0, o le metieron 4 a Tailandia, le pudieron haber metido unos 8 goles, porque a decir verdad, la selección mexicana llegó bastante, bastantes veces, estuvo generando, estuvo tocando la pelotita, la Mago Valle tuvo oportunidades, ¿no? O sea, sí creo que la selección mexicana, de manera general, trabajó bien el partido, lo dominó de principio a fin, las tailandesas no tuvieron o no fueron problema para las mexicanas, eso se dice también y no pasa absolutamente nada, entonces, en esta situación o en este sentido les digo, para mí el marcador se quedó un poco corto, y no es como que hayan quedado de ver, sin embargo, tal vez no me convencieron del todo, o sea, esa es mi opinión y es mi punto de vista, habrá quien me pueda decir en los comentarios qué piensa, y eso también es importante, ¿no?, para que, pues, sepamos cuál es la perspectiva, cuál es su punto de vista, por favor, déjenmelo saber en la cajita de los comentarios, pero les digo, creo que el marcador, pues, se quedó corto, en comparación a la cantidad de veces que llegó la selección mexicana en el partido, allá en el estadio Nemesio Díez, en Toluca, entonces, pues, sí creo que se quedó un poquito corta la situación, y también en la parte del funcionamiento, Pedro López le apostó en los dos partidos, tanto en el partido Venezuela como en el partido Tailandia, jugar con una punta, jugar con una delantera fija, me parece importante y eso lo quiero recalcar bastante, o sea, neta que lo que hizo hoy Alice Soto está para considerarse, la neta sí, a mí la verdad el tema de Alice Soto me gusta, me encanta, ahí la vemos, jugadora del Pachuca, jugadora del Pachuca, muchachos, jugadora del Pachuca, creo que por ahí podríamos ir trabajando con Alice Soto para que ella pueda ser la 10 fija de la selección mexicana, una 10 que desde hace tiempo nos hace falta, una 10 de la cual desde hace tiempo como que carecemos y no terminamos por encontrar, pues creo que puede ser Alice Soto, déjenme también en los comentarios, pero desde mi punto de vista, Alice Soto merece ser la número 10 de la selección mexicana femenil en un futuro, es cierto, igual yo lo estoy diciendo muy temprano, pero por eso les digo hay que irlo trabajando, hay que irlo puliendo, pero el tema de Alice Soto me termina por convencer y bastante, ahora también platiquemos de otro debut bastante importante, el tema de Fátima Servín, Fátima Servín que quien fuera la capitana de la Sub-20, allá que disputó el tema del Mundial, justamente aquí estamos Fátima Servín, entonces igual como que les está dando esta proyección, lo mismo hizo con Mons Hernández, con Ana Mendoza, o sea tuvieron 4 debuts de manera general en estos 2 partidos de fecha FIFA, así que pues les digo muy a grandes rasgos, esto fue el partido, un partido fácil, un partido dominado por la selección mexicana, en donde insisto el marcador se quedó un poco corto, con un 4-0 fácil, pudieron haber sido unos 6 o 7 goles, de manera cantadita, sin ningún tipo de problema, entiendo que es fecha FIFA, entiendo que es partido amistoso, que no importan tanto los encuentros, pero también me quedo con esta parte de la unidad, con esta parte del compañerismo, o sea yo notaba cuando entró por ahí Mayra Pelayo, cuando entró Alice Soto también, que se abrazaban, estaban ahí como que muy unidas y tal, eso me agradó bastante, y también ya para cerrar el video, yo sí veo un cambio en estos 2 años, que ha venido trabajando Pedro López con las niñas, yo sí veo un cambio en comparación a lo que evidentemente se trabajaba atrás, antes de la llegada del español, no sé qué opinan ustedes, déjenmelo en la cajita de los comentarios, pero la selección mexicana cumple sus dos partidos, partido amistoso contra Venezuela, terminó 3-0 allá en Morelos, en Zacatepec, en el estadio Curuco Díaz, y hoy martes hace lo propio, gana 4-0 contra Tailandia, allá en el estadio Nemesio 10 en Toluca, qué les pareció el actuar de la selección mexicana, déjenmelo en la cajita de los comentarios, también es importante, que compartamos comentarios, compartamos opiniones evidentemente, así que muchachos, espero que este video te haya gustado, espero que te haya servido, deja tu comentario, suscríbete al canal, y déjanos tu like muchachos, así que gracias por haber visto el mismo, soy Alex Mexicano, somos Deportes en 30, y nos encontramos en la próxima, bye bye, vámonos.